Y tenemos ya, muy cerca, la gala de danza, la cuarta gala de danza, y tengo el honor de recibir aquí en cabina a Lulú Tellez, quien ha hecho un trabajo espléndido, bueno, pues desde siempre, pero pues sigue cosechando éxitos. Lulú, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Lulú, primero que nada, cuéntanos, este, su primera participación en Nueva York, en una final. Sí, estuvimos en el Youth American Grand Prix, que es la final, fue la final de los, son ocho mil bailarines que concursamos en todo el mundo, y quedamos mil trescientos en la final, fuimos a Nueva York. ¿De México había? Había, había de Córdoba, traemos precisamente un chico a la gala de danza, un niño de Córdoba, que está en un programa como el que tenemos aquí, Danza de Esperanza, y este chico quedó en segundo lugar en su categoría en Nueva York, y viene a bailar a la gala de danza. O sea, de Veracruz, pero nadie más de la Ciudad de México. Fueron de la Ciudad de México, fueron de Querétaro, de Monterrey, y nosotros de Los Cabos. Quedamos en, entre los veinte primeros lugares en categoría de ensamble, el máximo eran cien puntos y obtuvimos noventa y dos. Hombre, pues. Nos fue muy bien, no, perdón, noventa y cuatro puntos, noventa y cuatro puntos, y eran ciento treinta ensambles de todo el mundo en la final. Entonces, nos fue bastante bien. Pues, este, muchas felicidades. Nos fue bastante bien, sí. Nos fue muy orgullosa. Y los chavos, ¿cuántos eran? Eran siete muchachos. Siete muchachos. Seis chicas y un chavo. Órale. Sí. Pues muy bien, felicidades. Y ya, todo listo para la gala de danza, este viernes y sábado. Cuéntanos, ¿cómo va todo? Pues, casi listo, ya que la gala de danza, uno no está listo hasta la tercera llamada. Estamos muy, muy, muy felices del programa de este año. Mucho esfuerzo, Armando. Mucho trabajo todo el año. O sea, terminamos la gala del año pasado y empezamos a trabajar con esta. Vienen grandes artistas. Como siempre, la visión de gala de danza es traer todo tipo de danza, los estilos que están haciendo eco en el mundo. O sea, no es la clásica. No, no, no. Nada más. Es un programa. Mira, no sé, no sé cómo suena esto. No quiero sonar, este, altanera ni presuntuosa, pero acabo de estar en la gala de danza de Nueva York, Armando. O sea, fuimos allá e hicimos un esfuerzo enorme por pagar 120 dólares por estar en la gala. Y me atrevo a decir con absoluta conocimiento de causa que nuestra gala aquí en Los Cabos está, pero superior en mucho con la gala de danza de Nueva York que acabo de ver. En todo, en la cantidad de artistas que se presentaron allá y los que vamos a tener aquí, en la calidad de espectáculo, en los detalles que tenemos técnicamente hablando, en el pabellón que cuidamos aquí al extremo. Digo, el personal del pabellón es extraordinario, pero además traemos técnicos de fuera para que apoyen y quede aquello como un espectáculo de primer nivel. Pero de veras me atrevo a decir que somos ya, después del cuarto año, la mejor gala de danza del mundo o de las mejores ganas de danza del mundo. Cuéntanos en cuanto a los representantes que vienen de algunas compañías de danza. Vienen solistas del Marinsky, ¿no? Vienen solistas de... De la Rusia, ¿no? De Rusia, no, no, no. Unos, unos... Bueno, aquí tengo el programa para que más o menos vean. Beckham Six, del Ballet West, principal. Este, Sander Parrish, del Marinsky Ballet, solista. Ekaterina Kondaurova, que también es del Marinsky Ballet, solista principal. O sea, son bailarines que se presentan en los mejores escenarios del mundo. Y los tenemos aquí en el pabellón, ¿no? Todos juntos. Tenemos, por ejemplo, el... la compañía... el Momix, un representante... es una compañía extraordinaria de danza vanguardista. Es danza acrobática con... con este... ilusionismo. O sea, lo último que tenemos en el mundo de danza y espectáculo va a estar esa noche en el pabellón. Tenemos, por ejemplo, nos tocó ver a un chico que se llama Antonio, de Portugal, ahora en el Grand Prix de Nueva York. Este chico tiene 12 años y es... y quedó... bueno, vimos a todos los chicos que concursaron de su edad. Y a la hora de la premiación, pues nos dimos cuenta que quedó, pues, el coreano tercer lugar y el inglés segundo lugar. Y finalmente no quedó en primer lugar. Y dijimos, ¿dónde quedó este chico que fue extraordinario? Hizo una representación de corsario de la variación espectacular. Como un profesional y es una criaturita de 12 años, portugués. Luego nos dimos cuenta que, por supuesto, es tan bueno que le dieron el premio Grand Prix. O sea, quedó arriba de primer lugar y viene a bailar desde Portugal para que veamos lo que se logra con disciplina. Porque es un chiquito de 12 años y obviamente está perfilándose a ser uno de los grandes en muy pocos años. Pero ya ahorita compite con los grandes. Lulú, cuando hablas de disciplina, nada más para darnos una idea, ¿qué implica esa disciplina? ¿Cuántas horas diarias tienes que dedicarle a la danza para llegar a estos niveles de los que estamos hablando? Pues a esas edades... Pues ya desde los 4 años, ¿no? 3 años están bailando. Muchos de estos chicos que vienen a bailar, que son del Project Protégé, que lo protege de la danza. Son chicos que empezaron algunos, sí, desde los 4 años, pero otros a los 13. Realmente 12, ya es tarde, ya es muy tarde. Estamos hablando de que arrancan con una hora diaria, a los 7 años, 2 veces por semana, 3 veces por semana, hasta que más o menos a los 13, 14 están bailando 4, 5 diarias y siguen con su escuela normal, ¿no? Normal. Pero ya a partir de esa edad estamos hablando de 8, 9, 10 horas diarias. Es un trabajo ardo. Es mucho esfuerzo, es mucha disciplina, es mucha pasión para poder llegar, ¿no? Usted tiene el talento, pero siempre lo he dicho, es talento, es menos que trabajo. He visto a mucha gente con menos talento y más trabajo llegar más lejos. Es trabajo. Es dedicación, claro. Dedicación y disciplina. Definitivamente es un espectáculo que no se puede uno perder. O sea, por la calidad de los bailarines, porque además es ya la cuarta edición y cada vez son mejores. Sí. Y es una oportunidad que es única a nivel internacional. Entonces, a nuestros amigos que quieran participar de esta experiencia, que se metan allá a galadedanza.com, ¿no? Sí. Ahí están todos los datos. Ahí están todos los datos. ¿Dónde pueden tener los boletos? Pues sí. ¿Todavía hay posibilidad? Sí, claro, claro, Armando. Necesitamos que nos ayuden a participar, que nos acompañen con su presencia. Realmente necesitamos que la comunidad se involucre. Yo lo digo abiertamente, que he estado atrás de esto desde cuatro años trabajando. Armando, esto se subsidia por apoyo internacional, básicamente, ¿no? Gente que cree en la cultura y que cree en este sueño, que está apoyando a Cristina de Ayer. Sí, porque el negocio no es para pagarle. No, Armando. No esperaría realmente que estuviéramos con el teatro lleno. Yo, por muchísimo menos, ahorraba toda mi vida para poderme dar el lujo de viajar y ver un espectáculo con una cuarta parte de los artistas que vamos a ver aquí. O sea, realmente tenerlos en casa. Que son casi 40, ¿verdad? Bueno, casi 40 bailarines de primer nivel, que no lo vemos. Yo en Nueva York vi probablemente, eran creo que 12. 12 los que vi en Nueva York, contando a los solistas y los finalistas del Grand Prix. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿50 dólares por ahí? Estamos hablando del viernes, que es la función donde tenemos los primeros lugares del American Grand Prix. 30 dólares, que se cerró. ¿30 dólares? O sea, estás hablando de... Armando, yo pagué 100 dólares, 120 dólares en Nueva York hace un mes. 30 dólares el viernes, que se hizo el cierre hoy al equivalente a 500 pesos para el viernes. Y el sábado 4, 50 dólares a misión general, que se cerró hoy en 900 pesos. Y 100 dólares VIP, que son 1.800 pesos. Las dos funciones, el día viernes 3 y sábado 4 son a las 6 de la tarde. Hay músicos en escena, hay danza versátil. ¿Es un espectáculo de dos horas? Completo, sí. El viernes es un poquito más corto porque tenemos... Está perfilado para jóvenes, para chicos y chicas, para que se inspiren. Y el sábado es un espectáculo un poco más largo, que tenemos más profesionales, porque el primer día son jóvenes finalistas y profesionales. El segundo día son más profesionales y menos jóvenes finalistas. Pero, a los dos vale la pena. ¿El VIP es por ubicación o tiene algún...? Es por ubicación. Es por ubicación. Es por ubicación, sí. ¿Y va a estar Mariana Carrillo? Va a estar Mariana Carrillo, va a estar Tiziana Figaredo, dos chicas cabeñas, orgullosamente nuestras, haciendo un trabajo espectacular. Tiziana nos presenta un número flamenco, con guitarrista y violinista, precioso el número. Me tocó ver el ensayo ayer y está espectacular. Y Mariana viene con un número espectacular, vanguardista, con danza parkour y acrobática, mezclada con danza clásica. Además, yo que te puedo decir, como compadre y testigo de ellas dos, desde muy pequeñas, siempre con la enseñanza tuya... Y de muchos maestros. Y debes sentirte también muy contenta de tener alumnas y alumnos que han llegado lejos. Sí, la verdad, Armando, es que esa es la chamba de todos, ¿no? Está Andrés Úñiga, ahorita ya a punto de firmar contrato en Nueva York. Un chico de 17 años también cabeños. Es posible, es posible. Pero si no acercamos a nuestra juventud a que vea esto, no se inspiran, no se dan cuenta que es viable, ¿no? Cada danza regala boletos cada año. Este año regalamos ya 220 boletos que correspondieron a escuelas de danza. Cada año es a diferentes instituciones, han sido para organizaciones, han sido para escuelas académicas, para niños destacados, como incentivos, ¿no? Cada año regala 220, 250 boletos para acercar al público. Pero requerimos su apoyo, Armando. Así está, teléfono para la información. 624-15-15-424. 15-15-424. Y de 4 a 9 de la noche, 14-6-97-00. 14-6-97-00. ¿No es Palmilla, no? Aquí en la academia. Aquí en la academia. De 4 a 9 de la noche, 14-6-97-00. Y en la página, ahí están también los datos. Sí, se está vendiendo en línea, pero si tienen algún problema para adquirirlos, pueden comunicarse a esos teléfonos y les pueden asistir o ir directamente a... Galadedanza.com. Exacto. Ir directamente aquí al pabellón. Al pabellón. Ahorita en el pabellón todavía no tenemos taquilla abierta, pero está en Danza Telles. Pues mucha suerte. Seguramente será todo un éxito, como todos los espectáculos que presentas. Y hablo de todos. Y vamos a estar ahí, presentes, para disfrutar de este gran espectáculo de danza a nivel internacional. Queremos seguir llegando a quinto, sexto, séptimo. Necesitamos apoyo de la comunidad para que esto se siga dando, Armando. Pues estaremos recordándolo. Gracias, Lulu Telles. Felicidades a ti y a todo el equipo. Gracias. De forma parte salimos a Cristina Lyon, quien es una de las, pues... No, principal, principal. De los motores, ¿no? Es el motor. De las figuras que han estado detrás de todo esto. Sí, Cristina es el motor. Su visión es su misión. Bueno, todos ahí funcionan, pero... Pues este... ¿Qué más podemos decir? Mil gracias. Vayan, vayan, este... Viernes y sábado... Viernes y sábado... Al pabellón cultural a ver la cuarta gala de danza Los Cabos. Bueno, la gala de danza en México. Por cierto, hay un artículo muy interesante en el suplemento de Reservues y Buple, R-C-B-P. En el Milenio también. Ahí véanlo, en la Universidad y en el Milenio, véanlos, ahí están dos entrevistas muy interesantes. Sí, gente del país está viniendo a verla. Sí, es un espectáculo muy atractivo. Gracias, Lulu. Felicidades.